Hola que tal a todos Este video como tal ya no pensaba Tocar el tema de todos modos De esto de Pues lo que me esta pasando Actualmente La verdad es de que pues nada mas era Que ustedes estuvieran conscientes Y hacer un solo video Y digo conscientes Mas bien informados esa es la palabra Pero He notado Que pues han estado pregunte y pregunte Que que paso con todo esto Mostraron mucho interés Sobre todo algo que si me extraño Bastante bueno me sorprendio Su interés pero de manera No tanto de chismosos Sino de apoyo Me explico La verdad es de que Si les voy a ser sincero Me sorprendio a tal punto que se los juro Que hasta ganas de llorar me dieron En serio que si No es Ninguna mentira O por querer Querer quedar bien con ustedes Este video es improvisado El chiste es de que Pues fue muy bonito La verdad Ver que tanta gente Tanta gente Se acercó a mandar mensajes Dejen tanto los comentarios Mensajes Muchos mensajes Sobre todo Más de mujeres Porque los chicos Que llegaron a mandar mensajes Generalmente eran de que Oye yo soy abogado Oye yo te puedo asesorar Habian unos que hasta Querían mandar a levantar ¿No? Al Al tipo este ¿No? Entonces fue muy bonito En serio que No tienen una idea Como Baja Toda la La carga Que brinda Hasta emocional Con este asunto Con el simple hecho De que ustedes Me envíen un mensaje ¿No? Así sea con Oye No estás solo Si necesitas hablar Aquí estoy Con eso ¿No? O nada más Un échale ganas De hecho Hubo más mensajes Que eran como Más personalizados Mensajes muy bonitos Y Me gustaría En Facebook Subir alguno De sus mensajes Obviamente de manera privada Para no meterlos Quizá en líos O no sé No quieran que alguien Se entere No lo sé Pero me gustaría Hacer un video Yo de eso Porque si son Bastantitos mensajes Y la verdad Se me hizo bastante Bastante lindo En serio que si Es la primera vez Que yo hago referencia A algo así En todo el tiempo Que llevo a mi canal Porque nunca había visto Tanto apoyo Estos días Estoy tocando ese tema Bien para que entiendan Por qué les voy a platicar Ahorita todo En todo el tiempo Que llevo yo Haciendo videos En YouTube Si he visto apoyo Pero no tanto ¿No? No tanto a este punto Con el paso Con el paso del tiempo Que he estado Haciendo videos Pues día con día Día tras día Pues ustedes han visto Que no es fácil ¿No? El estarse Dedicando a lo que Pues escogí ¿No? Aquí en YouTube ¿No? Y a pesar de que Pues sí ha sido Complicado Difícil En muchos aspectos Ustedes lo han vivido Conmigo Los que son muy fans De Pues al principio Prácticamente Del canal Cuando éramos Menos de mil Que recuerdan Que yo hacía Mis Mis blogs Muy sencillos De De Hablando de Farmacodependencia Muchos no lo saben Que yo empecé Aquí En YouTube Haciendo videos De Ayuda A Farmacodependientes Que no cayeran En lo mismo Que pues yo Padecí hace años Porque es feo ¿No? La verdad ¿No? Me dio tristeza Porque Pues obviamente No faltaban Los Retrasados Mentales Que se burlan De eso ¿No? No entiendo Como Qué tipo De educación Debes de tener En casa Como para Que No O sea Te pongas A burlarte De alguien Que tiene Una farmacodependencia ¿No? Pero a todos Modos Todo sale a la luz Al final del día ¿No? Y se vienen Sorpresas Este día ¿No? Estos días ¿No? Aparte Pues El mundo Es muy pequeño ¿No? El chiste De todo esto Es de que Su apoyo Fue Maravilloso Para mí Quiero darle Las gracias Por eso Me estoy tomando Estos minutitos Rápidos Quiero darle Las gracias A toda esa gente Si tú eres De los que Envió un mensaje Muchísimas gracias En serio Que no saben Cómo así Te levanta el ánimo Hacen que uno Sienta que El arriesgue Que hicimos No solo yo También los demás Miembros Valiera la pena Muchas veces He recibido Mensajes de Ya no hagas esto No vale la pena Por un like Por un comentario Y Pues bueno Cada quien tiene Su manera de pensar ¿No? Como yo se los he dicho Yo no soy como Quizá otros Exploradores Que dicen No es que yo amo Bien cabrón El urbex Y las experiencias No 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 Sale Y yo les soy sincero Yo se los había dicho ¿No? Yo hago urbex Simplemente por leer Sus comentarios ¿No? Me gusta mucho Leer sus comentarios Y si me pongo a leer Todos sus comentarios En todas mis redes Va Me gusta mucho Leerlos Me entretiene bastante Y pues Algunos me cuentan Hasta sus problemas O me hacen preguntas De no sé De su vida personal Y es bonito saber Acerca de ustedes De su vida Pues ahora si Privada Si ustedes me dan La confianza Y en serio Que Trato de tener Ese Esa conexión Con ustedes Pues yo siento Que muy pocos Creadores de contenido Aquí en la plataforma Se dan el tiempo ¿No? O que no los ven Nada más como Boom ¿No? Un número ¿No? Y es difícil Pero si se puede ¿No? Si se puede Mientras pues yo quiera Y ustedes también ¿No? Hace unos días Me metí a grabar Nos metimos A grabar A una fábrica No es fábrica Como tal Es este Una casa Como de De esas como Casa Bar Pero pues Tipo VIP Fresona Obviamente Grandísima 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 ¿Qué pasó Con todo esto? Al momento De que nos metimos El video anterior A este video Puedes verlo Por si no has visto El video de la exploración Que hicimos Es el video Que está antes De este video Por si lo quieres Ir a ver Y Pues obviamente Tuvo repercusiones De hecho También hubo dudas De que yo dije Que nos habían quitado Las cosas Y entonces Como subí el video De la exploración Muy simple O sea Nos quitaron las cosas En el momento Cuando nos vieron Y todo Pero pues obviamente Ya después No las regresaron Si no Pues hubiera tenido Que comprar otra cámara Porque si ustedes Recuerdan También me habían Robado mi cámara Cuando se la llevó Un Uber Bueno Un Divino Y pues ya no me la regresaron Y tuve que comprar Otra GoPro Al final del día Pues el dinero Va y viene A veces si es molesto Nada más Las acciones De la gente Entonces Si ocasionó problemas Porque el dueño Se molestó Bastante Y ahorita traigo Pues arrastrando Desde ese día Problema De una demanda Entonces Pues yo Cuando salimos De ese día Yo dije Bueno Nada más fue el enojo Nos fueron a dar vueltas Estuve como dos o tres horas En galeras Ya está A lo mucho De hecho es la primera vez Que pasa haciendo Urbex Porque si nos han hecho Creo que lo más Que nos ha tocado Es que nos dejen encerrados De hecho también hay un video De eso Que nos encerraron Como por tres o cuatro horas En un cuarto Y también está ese video Creo que esa vez Íbamos con el piojo Y este franco Pero pues Igual Son cosas que pasan Experiencias Y sobre todo Que ese rollo No fue en aspecto Pues nada legal Y todo De hecho fue hasta Más peligroso El chiste es de que Pues si me está Demandando No hay otra palabra Y hace Dos días Vinieron a mi casa A dejarme pues Literalmente Pegado a la puerta Un citatorio Ese citatorio Pues obviamente Es para ir a Ver ese asunto Me sorprendió bastante No el hecho De que Lo vinieran a pegar A mi casa Sino que Tan rápido Dio con donde vivo Una Y dos Y pues sobre todo Con este aspecto Bueno con este Rollo de De la contingencia Como fue capaz De acelerar eso A tal punto Que por Este tipo de cosas Aún así Poder adelantarlo Para que me vengan A poner Eso Me explicó Si ustedes Lo saben Muchos de los Jurídicos Y todo ese rollo Están parados Por todo esto Mismo de la contingencia Y nada más Les dan Como atención A los casos Que están pues Muy hardcore Muy importantes Muy importantes Y pues por eso Fue que me sorprendió Entonces pues Los guardias Que nos detuvieron Ese día Si me dijeron Que pues el dueño Era una persona Importante Que pues tiene Palancas Y pues ya saben Que con dinero En México Todo se puede Absolutamente Ahora si que Hasta puedes andar Bajando gente Y Les sorprendería Saber que Aproximadamente Entre 22 A 25 Cuesta El lavarte Las manos Después de hacer Algo de ese estilo Así de Triste La historia Aquí en México Así de triste Es Entonces Pues obviamente Y Platiqué con esta persona Para los que no lo saben Y Ese día Que yo se los platiqué Había quedado De irme a ver Con la persona Y Fue el domingo El domingo Que pues acaba de pasar Y Fui a ver a esta persona Platicamos Ahora si que Cara a cara Fue chistoso Porque Pues Fuimos a tomar un café Fue cagado La verdad Incluso iba yo también Con esta No me gusta a mi Ponerme cubrebocas Porque me lastiman Las orejas Y Pues la verdad Hasta Me lleve este Que Alguna vez me lo han preguntado Me lo llevo A las exploraciones Este Era de mi mamá Ahora si que Pues en paz Descanse Me hace sentir seguro A pesar de que Yo no soy religioso La verdad Le estoy sincero Me hace sentir seguro Y pues la verdad Si es muy importante Para mi Muy importante Entre eso Y el anillo De la suerte Y el otro anillo Que según compre De la suerte Que pues No sirvió de nada Entonces Pues yo iba con otra idea De que bueno A palabra Ya pasaron días Ya se le bajó el coraje Y llegar con toda la actitud No andar de No sé Egocéntrico Creído Cosas así Ahora si que Pues al menos aplicar La mayoría de las Tácticas Que con este paso De los años Se ha aprendido Y sobre todo Para tratar a la gente Cuando nos agarran Haciendo exploración Sean policías O cosas así Muchas de las cuales No las subo Por problemas con YouTube Que me lo vayan a censurar Pero Los que van conmigo Saben Pues como a palabra rápido Y pues obviamente Si yo veo que Si va la cosa Pues ya saben Cómo funciona México Ahora si que Con un poquillo Con un poquito De De cash Pues Uno se libra Y como todos dicen A todos nos molesta La corrupción en México Pero cuando la necesitamos Ahí si Entonces no voy a ser hipócrita Ni doble cara También he formado Parte de eso La verdad Y como ustedes Lo han visto O al menos yo he tratado De enseñárselos Ser transparente Eso creo que es lo que me hace Un youtuber real Ante ustedes ¿No? Eso es Independiente de Tanto chisme Y Y bla 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 ¿No? De pues ya saben ¿No? Al final del día Lo que digan es una cosa Y quien se los crea Pues Es otra cosa Entonces Pues se platicó Con esta persona Y pues la verdad Salió mal No se resolvió Nada Para mí La La demanda Va a seguir Y Me sorprendió mucho Que esta persona Pues Obviamente Entendí Por qué tiene dinero Por qué es Como es Y pues De tal manera Como me lo planteó Pues tiene toda la razón No pude refutar eso Literalmente Yo solamente Pues llegué A pedir disculpas Me quedé callado A escuchar Lo que me iba a decir Y pues fue muy difícil Tratar de volteársela ¿No? Se los podría decir Que desde que llegué Ya sabía que Que pues esto iba para Para mal ¿No? Así de simple ¿No? Así de triste Prácticamente ¿No? Entonces Pues la cosa No pintaba bien ¿No? Y no pintó bien Y pues Terminó mal Y entonces Si voy a tener que Llevar un proceso Jurídico Un proceso Legal Perdón Que pues va a estar Pesado la verdad Porque es una Perdera de tiempo Tengo entendido Que esto va a ser Ya No es Después de la contingencia El señor Pues Se arregló Para hacer eso Estuve ya viendo Con Yo tengo un abogado Mucho de confianza Y ese abogado Con nosotros dos Que pues Se saben un buen De cosas Pero un buen De cosas Ahora si que Los abogados Es Quien tiene pues Más colmillo ¿No? Eso y palancas ¿No? Contactos ¿No? Y pues Ya saben que Mientras más cobran A veces solo No te cobran Por sus Conocimientos Sino Que te pueden Mover por aquí Por allá ¿No? Entonces por eso Yo me sentía seguro Bueno me siento seguro ¿No? Ellos comentaban que Si se hace El juicio Hay un 65 70 De ganarle Pero No es un 100% Si yo gano Obviamente Esta persona Me regresa Todo el dinero Que yo invertí Más aparte Una compensación Pero si no Yo tendría Que invertir También Soltarle Pues el dinero Que él gastó Y pues Una compensación Entonces Estábamos viendo En cifras Cuanto iba a ser Tanto lo mío Si ganaba Lo de él Si ganaba Y Pues estarlo pensando Por eso No había hablado Nada del tema Después de esto Que me preguntaban Oye ¿Y en qué quedó? Oye ¿Qué hablaste con él? Es por eso Que me La verdad Yo ya no pensaba Tocar el tema Pero Dada a su Insistencia Pues me animé A platicarlo ¿No? Al final del día Pues ya saben Nunca falta el que No es real Y que quiere vistas Y todo eso Pues vale Quiero vistas Y al final del día Pues me la estás consiguiendo Si estás viendo este video Entonces pues Todo cool ¿No? Planteé la situación Literalmente De Aceptar Pues ahora sí Que la demanda ¿Qué quiero decir? Pues no pelear Porque Tristemente Me sale más barato Pues aceptarlo Y Pues ahora sí Que dejar Dejarme perder A ponerme a batallar ¿No? Porque si hay una probabilidad De que gane Pero yo la verdad La veo muy nula ¿No? Yo la verdad ¿No? Entonces No tanto con eso Sino porque Pienso Pienso Que Esta persona Le puede meter Hasta dinero Al Al juez ¿No? Y así como lo escuchan Como las películas ¿Eh? O sea No crean que esto es mentira No crean que cosas así ¿No? Incluso yo sé Que estos videos Los está viendo esta persona ¿No? Pero pues no me No me molesta ¿No? No me importa la verdad ¿No? De todos modos Yo sé que él sabe Porque fue lo que me dio a entender ¿No? Y la verdad pues Si lo creo ¿No? Es estas personas Que pues si hay que tener cuidado Y respeto ¿No? Hice un cálculo Y pues por lo Por lo mínimo Que veo Y Yo creo que lo mínimo Que voy a Me van a sacar Son como 40 50 Y Pues digo Como les digo El dinero va y viene ¿No? Pero Pues si es un poquitín Molesto Les digo No No por el dinero Ese no es el problema Sino Hasta que punto Tiene que llegar Esta persona Para demostrar Su Su autoridad ¿No? Porque es más Que evidente Que pues ya la entiendo ¿No? Eh Y él sabe Que pues yo no soy un niño ¿No? Entonces Yo estoy consciente De esto Y me hago 100% responsable De lo que está pasando Estoy consciente De esto Conozco las consecuencias Desde la primera vez Que Agarré una cámara Para ponerme A grabar La primera exploración De hecho Este problema Me sorprendió Que no pasara Muchísimo tiempo antes Pero pues Llegó el momento En el que tenía Que pasar Afortunadamente No me agarró En el peor momento Me agarró En un momento Que pues afortunadamente Estoy bien En todo sentido Tanto psicológico Eh Salud Económico Todo ¿No? Entonces No hay problema Por ello A mí creo que Lo que más Me causa Indignación Es Que no es tanto Por Por Como se podría decir Por justicia Sino simplemente Por cuestiones De ego Y pues es triste Porque A veces Una persona Para mostrar Un punto Tiene que Joderse a la otra ¿No? Si tú quieres Dejar un comentario Para esta persona Lo puedes hacer En los comentarios Nada más Yo les pido No insultar No groserías Y le quieres Decir algo A esta persona Adelante Digo Eres libre Pero sin groserías Por favor Sin groserías Sin faltar Al respeto Si tú estás De acuerdo En que Pues obviamente Se me demande No hay ningún problema Digo Estás en tu sano Derecho Yo también estoy Consciente de eso Y yo también digo Por algo Lo voy a pagar Y Eso no me va a detener Al canal Voy a seguir Haciendo lo mismo Eso no se preocupen Para la gente Que le gusta Lo que hago Y Y pues ya está Todo esto Viene de mi De mi bolsa No se les va a pedir Ni un solo peso A los demás miembros Ellos están Libres De todo esto Entonces No hay ningún problema Por eso De hecho Ni siquiera Les he platicado La situación Como va O sea Ya la han visto aquí Pero no se las he platicado Así a detalle Como ahorita A ustedes Y se los platico Porque ustedes Son la audiencia Ustedes Son los que En los En los videos En uno de los últimos videos Puse que Tenía Problemas Para respirar Tipo Taquicardia Con esto Concluyo el video Ya estás enterado Bien de la situación Como está la situación Actualmente para mi Gracias Si tuviste todo el video Como yo se los dije Estaría bien Que si tu viste Todo el video La manera En la cual Yo sé que Realmente Realmente Tienes interés En la situación Que paso Y en el canal Estaría bien Que al final Del video Comentes La palabra Suerte Recuerden Que en un video También Hace tiempo Les dije Comenta La palabra Taco Para que yo supiera Que viste el video Hasta el final Esta vez Comenta la palabra Suerte Para yo saber Que viste El video Completo Entonces Por mi parte Pues Muchísimas gracias De verdad Que a veces Yo quisiera Que hubiera Algo más Que pudiera hacer Por ustedes Que no Solamente Un gracias Un agradecimiento Y ya Ojalá Vayan a la convivencia Me gustaría Conocer a la gente Ya Ya ubico A mucha de la gente Que me comenta En instagram En facebook Aquí De obviamente Sus nombres No en persona Obviamente Pero Si los subimos Y es bonito La verdad Porque es gente Que siempre La ves ahí Activa Siempre está Comentando Ahí luego Ando viendo Sus perfiles Y todo Y pues me doy Cuenta un poquito De su vida Si tienen pareja Si tienen hijos A que se dedican A que se dedican Que tipo de cosas Les gustan Entonces Como yo se los digo Trato de no ser Nada más Alguien que los ve Como números Sino alguien Que realmente busca Pues Estar en contacto Con la audiencia Que lo ve Crear Crear ese Crear ese lazo Ese vínculo Y la verdad La gente Que ha ido A las convivencias Que he llegado A hacer Creo que son Dos o tres La verdad No recuerdo bien Se han dado cuenta Siempre platico bien La situación Todas sus preguntas Y hasta luego Me ando ya Abrazando con la gente Así literal Ni lo conozco Pero abrazos Ahorita con la contingencia Está cabrón Pero fíjense Que yo la verdad Los quiero tanto Que a mí no me molestaría Abrazar a nadie ¿Sale? Y me importa un bledo Si me Llegasen a contagiar Así soy yo Y yo sé que También muchos Lo van a criticar De Ay esto Ay aquello Digo No voy a hacer la convivencia Hasta que acabe La contingencia Y todo esté bien Digo Aclaro Entonces Pues nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video A veces me hacen falta Las palabras Cuando Improviso Los videos En serio que sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video